El Encuentro de Investigación Formativa y Semilleros de Investigación en Lenguas Extranjeras es un espacio de reflexión pedagógica donde estudiantes adscritos a semilleros de investigación o estudiantes de licenciaturas en lenguas extranjeras tendrán la oportunidad de compartir, aprender y reflexionar sobre la enseñanza de lenguas, prácticas innovadoras, formación docente, interculturalidad y bilingüismo. La tercera versión de este encuentro se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre del presente año y esta versión se realizará virtualmente a través de nuestras plataformas digitales, lo cual permitirá tener un alcance mayor y contar con la participación de manera gratuita de todos nuestros estudiantes y de los diferentes semilleros de investigación del país. Durante el evento se desarrollarán ponencias magistrales con expertos en la enseñanza de lenguas, ponencias, sesión de postres y talleres, los cuales permitirán contribuir al conocimiento y formación de los futuros docentes. Este evento contará con la participación de reconocidos conferencistas a nivel nacional e internacional, quienes han destacado por sus aportes en el campo de la investigación, entre ellos la investigadora Carolina Buitrago, docente de la institución universitaria colomba americana, la candidata de doctorado de la docente Geraldine Aldana y el profesor Mauricio Buitrago. Para este año los interesados deben enviar sus trabajos en el enlace que aparecerá en la pantalla, en las categorías de los proyectos en las siguientes áreas temáticas. Primero, enseñanza de lenguas extranjeras. Segundo, formación docente. Tercero, lenguajes e interculturalidad. Cuarto, currículo en lenguas. Y quinto, políticas educativas en la enseñanza del inglés o de lenguas extranjeras, donde se involucren estudiantes de pregrado, posgrado y programas en lenguas extranjeras, así como docentes y demás profesionales de las áreas afines. ¡Gracias!